¡Feliz inicio de semana! Bienvenidos a Zona Rosa, vamos con esas buenas noticias. Manuel Alvarado Rodríguez es un talento innato vallecaucano y demuestra con su voz que nació para brillar en los escenarios. La joven tulueña Manuel Alvarado Rodríguez ha entregado todo por su pasión. Así es, el amor a las tablas han convertido de esta señorita en una mujer camaleónica para interpretar personajes. A los 12 años empieza a encarnar en la piel de otras personas y es allí en teatro donde descubre su mayor talento. Me escribí a un grupo de teatro cuando tenía 12 años, entonces ellos como, ay tienes una hermosa voz, empieza a cantar, empieza a cantar. Entonces fue ahí donde yo empecé a explorar todo el mundo de la música y me interesé más por este. En el grupo de teatro del corazón del Valle Patas Arriba dio esos primeros pasos y fue allí donde se enamoró de las maravillas que trae el mundo artístico. Manuela canta, actúa, dibuja y pinta. En sus redes sociales ha demostrado que también es una promesa del modelaje. Me encanta decirles como, ay tengo esta idea súper loca en la cual voy a utilizar una máscara de gas, entonces luego me voy a poner, digamos, un traje de stitch, de esos enterizos de pijama, entonces luego vamos a una casa abandonada o un lugar en ruinas y tomamos fotos así. O sea, me gusta ese tipo de fotos. Su voz la ha llevado a presentarse en diferentes municipios del Valle y también ha pasado experiencias que la han sorprendido en Tarima. Cuando estaba cantando en la plazuela, terminé de cantar y un señor llegó y se subió así de la nada a la tarima y llegó y me abrazó, es que hay una foto y yo me quedé con cara de que está pasando. Incursionar en la música es un mayor sueño, puesto que ya ha comprobado que puede actuar y posar frente a las cámaras. Ahora es el turno de encantar con su voz. Manuel Alvarado Rodríguez, un artista del corazón del Valle. No tengo miedo de aposarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacer que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!